¿No fuimos ahí? ¡Guau, qué calor! Bien. El comportamiento de algunos seres humanos está dejando mucho que desear. Los dimes y diretes, los conflictos, las discusiones y los pleitos se han convertido en algo habitual, el pan nuestro de cada día. La cuarentena y los estados de emergencia parece que le han volteado el juicio a ciertas personas porque están realizando acciones prohibidas en lugares inadecuados. En Cotuí, la policía recibió una información donde un grupo de tigres estaban violentando el toque de queda. Acudieron a una casa. Desde el frente, un vecino patriota grababa con muestros mediante métodos salvajes e intentaban penetrar a la vivienda rompiendo puertas y ventanas mientras una de las residentes le voceaba dichos. Los afectados acompañados de un representante de los derechos humanos frente al cuartel argumentaron que se trataba de un abuso y consideraron que los agentes allí cometieron una perrería. La persiana del frente, la puerta del frente, la puerta de atrás y algunos muebles que estaban dentro lo destruyó la policía en busca de personas que no tienen que ver nada con mi familia. Como todo en la vida tiene un porqué, el comandante de la zona explicó las razones de la actuación de los agentes tumbando puertas a patadas y debaratando ventanas. Recibimos una llamada de que hay unos ciudadanos bebiendo ron, oyendo música y fumando jucas. Usted puede ver la muestra en el sector Pueblo Nuevo. Cuando la patrulla con el supervisor se aproxima allá, los que son cuando encautan la jucas son agredidos apedrados por los ciudadanos y unos cuantos se meten a una casa huyendo y la ley de persecución ya que estamos agredidos, ¿cuál es? Los residentes en la casa preguntaron que quién iba a pagar los daños y supuestamente les respondieron los mismos que le dieron la pedra al policía y estaban haciendo can en el lugar. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.